euroestreno la novedad de la semana en eurovisión sound con manu mitchell bienvenidos una semana más queridos radio oyentes a euroestreno esta semana escucharemos lo último de francesco gabbani el cantante italiano que representó a italia en el festival de la canción de eurovisión de 2017 celebrado en kiev con su canción occidental is karma terminando en el sexto lugar con 334 puntos en este año 2020 participó en el festival de la canción de san remo con su tema viceversa obteniendo una fantástica segunda posición en el euroestreno de esta semana vamos a escuchar eimstein tema extraído del último disco de gabbani que se titula viceversa como esta canción que presentó en el festival de san remo y que presenta ahora pues una versión inédita diferente a la del disco donde decide desnudar la pieza en el arreglo y resaltar así su voz y su alma una elección que nace del deseo de llegar a la esencia de una canción con la que francesco habla de sí mismo en busca de un yo que aún no ha encontrado del todo os dejo con la canción nos vemos la próxima semana con un nuevo euroestreno aquí en eurovisión sound euroestreno la novedad de la semana en eurovisión sound con manu mitchell y 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 Gracias por ver el video.